portal sonoro no se hace responsable de las visiones pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes durante o después de la experiencia para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de dimensiones oscuras escucha bajo tu propio riesgo conoces la historia de la tortuga y la liebre pero desconoces lo que pasó después qué secreto se esconde la famosa carrera este es el otro cuento lo que pasó en otra realidad lo que pasó en las dimensiones oscuras bienvenidas y bienvenidos una vez más en su cara veo las ansias por abrir el portal de las dimensiones oscuras por medio del libro prohibido advierto que hay que tener cuidado uno nunca sabe con qué o con quién se está metiendo cómo le pasó a los protagonistas de nuestro siguiente pasaje noticia de última hora me reportan que mateo la liebre que perdió la famosa carrera de la comarca fue hallado muerto muy cerca de su nido su cuerpo presenta las dos patas traseras completamente quebradas y en el cuello marcas moradas que podría indicar que murió asfixiado sin embargo aún se espera la presencia de especialistas que dirán el verdadero motivo de la muerte de este personaje es así como la conductora del noticiero nocturno daba a conocer el suceso trágico en el mismo día que se celebró el evento anual más esperado de la región pero parecía sólo ser una pieza más de una seguidilla de tragedias que habían acompañado esta edición recordaremos que en esta ocasión la liebre mateo y la tortuga tita fueron los únicos competidores ya que desde semanas atrás de manera misteriosa las y los corredores desaparecieron o cancelaron su participación Jaime el guepardo declaró vacante su número y huyó sin llevarse ninguna de sus pertenencias a Canadá sobre Marcela el escarabajo tigre sus familiares aún esperan noticias al no haberla visto desde hace ya más de 15 días pero para encontrar la respuesta a esta tragedia debemos retroceder 24 horas antes a la noche previa a la carrera de la comarca donde lucho el topo líder de la banda del desmán mandó a sus secuaces a traer a su guarida a mateo la liebre el favorito para ganar la competencia Marcela y Jaime descartados según el último reporte del halcón yo me encargué me aseguré de ponerle sus zapatitos de cemento es el sello de la casa el sello de la banda del desmán el apestoso lucho como jefe de la banda del desmán despachaba sus negocios ilegales desde su oscura y secreta madriguera a su cargo se encontraban otros topos cegados igual que lucho por el dinero y sus planes para el evento continuaron dicho esto solo nos queda un pendiente ¿ya la trajeron? díganle que pase para empezar dígale a su maldito pajarraco que deje de picotearme la cabeza ¡sácase cuervo! y no, no me agradan sus animales ni usted ni todo lo que se dice sobre la banda del desmán así que preferiría que me dijera lo más pronto posible por qué fui secuestrado fue lo primero que mateo la liebre le dijo a lucho era un animal valiente no queda duda pero a veces su pronto hocico lo metía en demasiados problemas ¡ay mateo! siempre con prisas ¿verdad? relájate, vámonos con calma, andas como liebre en marzo pero no te preocupes, te voy a quitar un gran peso de encima perderás la carrera mañana si sigue hablando seguramente sí porque no voy a dormir lo suficiente de otra manera no veo cómo pues he superado inclusive mi récord personal no, 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 no mira mateo, no me entendiste es muy sencillo tengo una gran cantidad de dinero apostado a favor de tita la tortuga al ser obviamente la menos favorita no te imaginas lo millonario que me voy a ser y claro, te puedo compartir de ahí unos billetitos para que veas que te quiero entonces vas a perder la carrera no me lo tome a mal o bueno, sí, tómelo a mal porque no me interesa ni su dinero, ni sus tratos, ni su cariño tómelo a mal porque no quiero volver a verlo en mi vida ah, yo creo que andas confundido mateo mi propuesta no es de opción múltiple aquí no hay A o B y discúlpame que lleguemos a esto ¡sujétenlo! déjenme en paz suéltenme porque entonces... uno para el lugar en el que no vas a quedar en la carrera dijo lucho mientras tomó a mateo la liebre de la cara y le extrajo o mejor dicho, le arrancó uno de sus largos dientes frontales y sin embargo, lo que más le dolió a mateo es que no hubo escapatoria que tendría que obedecer a obedecer al lucho y sobre todo que no puedes contárselo a nadie y olvídate de ir de chilletas o acusarnos o reportarnos si esto te dolió si esto te dolió, no querrás conocer el siguiente nivel cortesía de la banda del desman solo el cansancio físico y mental de haber llorado todo el regreso a casa fue lo que permitió que mateo durmiera esa noche a la mañana siguiente se despertó con los cachetes hinchados más que liebre, parecía hamster chimuelo aún instalado en la línea de salida, la liebre no pudo evitar mostrarse triste ¿te sientes bien? le preguntó tita la tortuga, su contrincante, y mateo respondió no es nada, todo bien tus dientes ah este, me tropecé y ni las patas metí que sea una gran carrera dijo mateo mientras volteaba a ver a las gradas ahí reconoció el rostro de varios de los topos de lucho quienes sin duda querían ser testigos de que la liebre cumpliera con lo planeado el balazo de salida sonó dándole paso al evento más esperado por toda la comarca banderolas mostraron su apoyo a mateo porras para tita se escucharon entre el público y este es el cuento que ya conoces ¿cierto? la liebre confiada en ser más rápida que una tortuga se sentó a reposar y esforzándose lo menos posible su plan era reincorporarse pocos metros antes de que ella llegara a la meta cruzar la línea y convertirse en el indiscutible campeón sin embargo la liebre descansó de más quedándose dormida y cuando quiso regresar a la carrera la tortuga ya se había llevado el primer lugar bueno pues nada más falso que eso si que es verdad que mateo se hizo a un lado en el camino y se tumbó en un árbol a esperar a que pasara tita yo sé que soy lenta y que son pocas mis posibilidades de ganarte pero tenme algo de respeto respeto por tu rival le dijo tita a mateo la liebre con el corazón a mil le dijo tita escúchame por favor esta carrera no es lo que parece debes tener mucho cuidado ¿tuviste algún encuentro o evento inusual en los días pasados? no, ninguno y mira que tuve algo de miedo al enterarme de lo que había pasado con Jaime y los demás pues tu intuición estaba en lo correcto solo te pido que des tu mejor esfuerzo y que si algo me pasa leas esto le dijo mateo a tita mientras le entregaba un sobre sellado y agregó llévatelo y olvídate de él insisto a menos que algo me pase y créeme tienes todo mi respeto corre tita ninguno de los dos se dio cuenta de los ojos negros que los espiaban tita continuó su camino lenta pero segura y aquí vamos a esperar a que llegue a la meta no es cierto en lo que llega sigamos a mateo quien alejado completamente de la pista oficial de la carrera se dirigió a otro lugar a la guarida de lucho y la banda del desman la liebre hizo bien sus cuentas tres topos estaban en la salida y meta de la competencia lo cual solo dejó a dos de los cinco que habían visto en el cuartel también estaba de nuevo el pajarraco y lucho uno de los topos servía como vigilante de la entrada con su habilidad y rapidez se ubicó por encima de la madriguera sus fuertes patas traseras sirvieron para embujar una pesada roca semirredonda la cual cayó en la cabeza del topo reventándola por completo la entrada de la madriguera ahora parecía decorada por jackson pollock con la mezcla de diferentes vísceras animales el segundo topo estaba comiendo un suculento bufet de ratones y gusanos insaciable su pequeño alimento se le salía por los costados del hocico mateo aprovechó que estaba distraído para enredar su cuello con algo de rafia que encontró en el camino el topo no se dio cuenta hasta que sintió un fuerte jalón en la garganta que lo asfixiaba los ratones y gusanos aún vivos se le atoraron a la misma altura y podía sentir su movimiento por dentro el pesado cuerpo del topo cayó muerto en el frío suelo de la madriguera y ahora solo faltaba Lucho Lucho sal de la oscuridad ¿qué haces aquí? ¿no deberías estar perdiendo una carrera? que no te quede duda que cumpliré con tu condición esa es la buena la mala es que no podrás disfrutar del dinero que ganes a través de tus trampas le dijo Mateo a Lucho el cual se prendió de inmediato esa tonta valentía que tienes con que agallas te paras aquí a amenazarme pues con las mismas con las que me encargué de tus demás lamebotas estás solo y este el lugar desde el cual planteaste la muerte de tantos y la amenaza de muchos será tu tumba y la de tu banda idiota gritó el topo mientras se lanzó a la liebre con el peso de todo su cuerpo y mostrando sus garras Mateo lo recibió con una patada voladora literal con una de sus fuertes patas traseras estas se convirtieron en su principal arma para desquitarse de la situación en la cual lo había puesto a Lucho y de la pérdida de sus dientes cada golpe que la liebre acertó era como pegarle a un costal de papas con cada impacto los adentros del topo quedaban molidos y revueltos Mateo no se fue invicto pues algunos arañazos de Lucho no solo dolieron sino ardieron dejando a la piel expuesta al exterior a la tierra y polvo que se levantó con tanto movimiento pero pudo más el coraje de la liebre después de un intenso concierto de gruñidos quejidos y exclamaciones de dolor el silencio se hizo presente solo se escuchó el apresurado respirar de un animal era de la liebre Mateo llegó a la carrera solo para ver como Tita cruzaba la meta y se convertía en campeona la algarabía del público no se hizo esperar ante la sorpresa de que la tortuga le había ganado a la liebre contra todo pronóstico Mateo se acercó a Tita para felicitarla pero sus heridas no podían pasar desapercibidas Mateo ¿qué te pasó? pues nada que para alcanzarte tuve que echar mano de toda mi energía y cruzar a toda velocidad por la pista sin importar lo que tuviera enfrente decía Mateo a manera de inocente mentira y para hacer sentir bien a Tita celebra lo lograste te lo mereces la multitud se llevó a Tita pues todos querían estar con ella y cuando se alejaba Mateo recordó oh y olvida el sobre que te di no es nada ya Mateo sonrió situación que no le duró mucho cuando si sabes en el día en el que te metiste ¿verdad? yo llegué en segundo lugar no te hagas Edgar viene de la madriguera esos cuervos siempre tan chismosos bueno en fin quieren hacerlo aquí o nos vemos más tarde noticia de última hora me reportan que Mateo la liebre que perdió la famosa carrera de la comarca fue hallada muerta muy cerca de su nido Tita veía las noticias nocturnas después de una larga jornada de festejos su alegría se esfumó de inmediato y recordó el sobre que le había dado Mateo y si algo me pasa quiero que tengas esto Tita abrió el sobre con una carta dentro Tita que lo siguiente no te quite el sabor a triunfo entiende que tú terminaste la carrera gracias a tu resiliencia perseverancia y esfuerzo a quien le importa quien llega primero en una carrera de dos lo más importante es que recorriste todos y cada uno de esos kilómetros y los gozaste y los disfrutaste pero quiero revelarte algo perdí la carrera a propósito no tenía de otra Lucho el topo me buscó ruidos en la puerta interrumpieron la lectura de la carta por parte de Tita y otros sonidos le pusieron la piel de gallina si quieres saber qué pasó después suscríbete a mi OnlyFans no es cierto pues como que qué pasó que no importa que Lucho estuviera muerto otro más ocuparía su lugar para liderar a la banda del Desman sin embargo a lo mejor ese sucesor se la pensaría dos veces antes de seguir amenazando y extorsionando gracias al antecedente que había establecido Mateo quizás estábamos ante el inicio de una rebelión por parte de los animales cansados de este tipo de prácticas pero pues eso a mí ya me vale a mí ya no me toca contarlo mejor nos escuchamos en la siguiente entrega de dimensiones oscuras ya lo dijo el visco tienes una semana para recuperar tu alma digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato veamos cuánto aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras dimensiones oscuras